Amigos, ando haciendo por aquí unas crepas. Pero esperenme, esperenme que se me queman. Pero ya fui un fracaso. Bueno, esa me quedó mejor. De este lado tengo otras que me quedaron horribles, vean. Y esta otra de aquí. Pero ahí vamos aprendiendo. Y esta también es gelatina, es por eso que está bien sucia la estufa. Ahorita le voy a dar una limpiada. Pero esta no me quedó muy bien, que digamos. Bueno, me quedó mejor, parece más crepa. Las otras parecen pancakes, hot cakes. Pero es la primera vez en mi vida que hago crepas. Se me antojaron. La verdad, amigos, sí me quedaron bien feitas las crepas. Pero, ay, están bien ricas, véanlas. Nutella y este plátano. Ay, bien ricas. Así ya se ven un poquito mejor. Es la primera vez en mi vida que hago mis primeras crepas en toda, toda la vida. En toda mi existencia. Y miren, esta sí me quedó fatal. Pero, pues, ahí la voy a dejar. No tiene ni forma. Véanla. Perdón, no estaban viendo. Ahí no está. Pero, pues, bueno. Si se preguntan, es la misma mezcla para hacer los pancakes, los hot cakes. Simplemente echarle un poquito más de leche. Primero hice los que son las crepas. Después que quedara la mezcla muy más líquida que espesa. Ya después que terminé de hacerlas, le eché un poquito más de harina para que se espesara y hacer los hot cakes. Así que, bueno, amigos. Ahí sí las prueban. A ver si les hago en un vlog, les grabo como con el tripié. Porque ahorita no podía nada más. Tengo una mano para grabar disponible. Pero para la otra que haga, espero me salgan mejor. Y les voy a grabar. Pero, bueno. Provechito. Estoy aquí viendo al Dr. Carreras que está hablando sobre el sarampión y todo eso. Entonces, hay que informarnos, amigos. Hay que informarnos. Siempre todo va cambiando. Todo va actualizando. Hay que informarnos y no quedarnos con lo que las abuelas, las mamás, las tías nos dicen. No, hay que estar siempre al día. Perdónenme que no me están viendo. Es que puse encima de la Nutella mi cámara y pues no me ven. Así que, provechito. Perdónenme que no me están viendo. Perdónenme que no me están viendo. Perdónenme que no me están viendo. De largo su cabello. ¿Qué pasó, mamacita? Dile soli, amigas. Amigas, muchas de ustedes me dicen que extrañan a Kati los vlogs. Que la saque más. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, amigos. Yo pensaba que las nenas son más tranquilas, pero no. Es más traviesita que Liam. Miren su cabello como talla de larguito. Ya lo tuviera tal vez, yo creo que hasta por aquí más o menos. Ay, no me deja. Como unos tres dedos más. ¿Qué haces? Miren, se parece a Sergio cuando tiene el cabello más largo. ¿Qué tanto haces? Te vas a dar en tu mouser, ¿eh? Y yo aquí toda mugrosa, amigos. Ya ahorita que salgas de yo, me voy a ir a dar un buen baño. Es que me gusta hacer eso, limpiar mi casa y ya que termino de darme un baño. No me gusta bañarme en las mañanas para ensuciarme todo el día haciendo qué hacer. Entonces, prefiero bañarme en la noche, dormirme limpiecita en mi camita o fresquecita y con mi casa ya limpia. Y al otro día, pues ya. Aunque me levanto con todo y lagañas, pero pues mi casa ya estuvo limpia y me bañé en la noche. Diles hola. 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 Esa la pasa aventándose con las almohadas. Este es de los pantaloncitos que le compré en un haul que vieron hace unos días. Estos piecitos, estos piecitos, estos piecitos. No, mi amor. Gracias, Pepito. Ok. ¿Qué tanto haces, gorda? Se le seca bien rápido su cabello de que lo tiene bien delgadito. Sí, mi amor. Blue. Te vas a dar en tu mouser. ¿Qué pasó? Ay, tu cabello me estorba nada más de verlo. De aquí la estoy viendo, no se preocupen, eh. Ahí todavía alcanza. ¡Sospecitos, pero si no se preocupen! ¿Qué? Última. ¿Qué? ¡Sí, señorita! ¡Sí, señorita! ¡Sí, señorita! Está presumiendo ahí Todos mal puestos, pero Que no se dejó, les voy a cortar las uñas amigos, porque Ay no Anda con unas Uñas, y yo ya me estoy poniendo Vayanlas, ven las lonjas Voy a buscar aquí su cortabuñas Porque esta mujer es bien Rasuñona y mordelona, la otra vez Cuando les decía que es mordelona, no es porque me Muerda cuando la mamanto, eso sí Ninguno de mis hijos me ha mordido Bueno, sí lo han hecho, pero no No que tengan esa costumbre Pero si no, de repente la tengo aquí Y me avienta la mordida, pero la regaño y ya Se le pasa y deja de hacerlo Te vas a dejar primero cortar Tus uñas, y ya después te lo he puesto un rato Si quieres Ok Ok, Magui Vamos a cortar Las uñas Vamos a cortar las uñas Vamos, ¿quieres cortártelas tú solita? A ver Eh, déjese cortar las uñas No me lo muevas porque te puedo recinar Vamos a cortarlas ¿Te pongo la tele? Te voy a poner la tele pues Vamos a cortar las uñas 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 ¿Eso quieres ver? Lo tenemos que bajar la tele ¿ōsí? ¡¿ shape? Vamos a cortar las uñas ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.